Este sábado se celebra en Madrid el Consejo Político de UPyD. Rosa Diez ha convocado con carácter extraordinario el máximo órgano de dirección del partido. Los 152 miembros del Consejo van a poder debatir sobre esa posible alianza con ciudadanos. Recuerden la polémica de este verano, la planteada por el eurodiputado Sosa Wagner. ¿Por qué es tan importante esta cita? Bueno, pues porque creo, opinión personalísima, que sería necesario un partido bisagra potente entre PP, PSOE, entre PSOE y PP. ¿Quién sabe si esa solución podría pasar por UPyD y Ciudadanos? Ya veremos. Maite Pagazaur Tundúa, mira que me gusta pronunciar este apellido por lo que significa, es eurodiputada de UPyD y se acaba de afiliar al partido. Maite, buenos días. Muy buenos días. Te has sonreído cuando he dicho lo que significa y cómo me gusta el apellido, ¿eh? Sí. De verdad que sí. Es un orgullo que estéis por ahí. Tú ibas como independiente en la lista de las elecciones europeas, las elecciones europeas por parte de UPyD. Te afiliaste creo que ayer. ¿Por qué? Bueno, creo que hace dos días. Había tomado la decisión al ir conociendo durante la precampaña y durante la campaña a los afiliados y simpatizantes de UPyD. Yo me comprometí como independiente con un programa que creo que es un programa muy sólido, muy pertinente para una situación muy convulsa tanto en España como en todas las instituciones europeas. Porque lo que nos hemos encontrado aquí también es muy convulso. No se parece en nada por lo que nos cuentan a lo que había habido antes. Los populismos han entrado con muchísima fuerza en el Parlamento Europeo, tanto los de izquierdas como los de derechas. Los más extremos y además suelen votar juntos en muchísimas de las cosas. Y si bien atacan algunas veces a problemas que son reales, las soluciones que proponen son realmente caóticas. Podrían hacer explotar la Unión Europea y eso nos puede llevar a todos al caos. Así que no solo en la situación de España es muy complicada, sino que lo que hemos encontrado aquí también, también lo es. Sin duda, se confirma eso de que los extremos en demasiadas ocasiones acaban coincidiendo o se tocan, ¿no? Sí. ¿Cuánto de necesario sería en España, te pregunto Maite, un partido bisagra? Fíjate que a veces hemos hablado de esto ya. ¿Que no nos hiciera depender de esos extremos o de los partidos nacionalistas? Pues la verdad es que lo que necesitamos es generar programas y políticas que puedan terminar y superar, pero de una manera también eficaz con un esquema que ha devenido muy incoherente, que es el de dos partidos que han ido esquilotizándose y cediendo al chantaje de los nacionalistas durante décadas, hasta debilitar mucho simbólicamente lo que es nuestro país y hasta deslegitimar la propia aplicación que los responsables políticos deben hacer de la legalidad vigente, que es lo que hemos visto tantas veces en el País Vasco y ahora muy especialmente en Cataluña. Ese esquema nos ha debilitado extraordinariamente como nación y además ha posibilitado muchas redes de clientelismo y muchas prácticas muy impropias, muy corruptas. Yo no sé y tengo dudas de si la manera es fusionar distintas corrientes en un solo partido. Porque, por ejemplo, si pensamos en las propias órdenes religiosas, una de las instituciones más sólidas históricamente es la de la Iglesia Católica y tiene distintas órdenes. Los franciscanos no son igual que los dominicos, los que siguen a Champañat en los maristas no son iguales que los jesuitas que siguen a San Ignacio de Loyola. Sí, pero hay un denominador común, Maite, ¿no? Sí, 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 no, no, pero lo que quiero decir es que a veces pensamos de forma milagrosa para cuestiones que son más complejas. Hay cuestiones que pueden funcionar, hay acuerdos que pueden funcionar y hay que evaluarlos y hay que analizarlos. Y yo creo que hay que hacerlo sin dogmatismo. Pero hay que pensar también que a veces las fusiones ya orgánicas de organizaciones humanas a veces son más complicadas que tejer una cuerda de arena. Así que hay que ir con sin dogmatismo y hay que analizarlo. Yo no tengo certeza. Ya, no, no. Un único partido me parece complicado. Claro, claro, si fuera tan fácil tuvieran una certeza automática no existirían los problemas, efectivamente. Pero permíteme una apreciación muy concreta y te cojo la expresión que tú has planteado. Cuando has hablado de soluciones milagrosas, ¿sería un milagro que este fin de semana saliera de esa reunión de UPyD un acercamiento a Ciudadanos? Pues no lo sé. Yo creo que lo que va a salir es una evaluación de si hay posibilidad, de ver posibilidades de alianzas. Es complicado porque las culturas de partidos son todas bastante diferentes. Yo estoy iniciando el conocimiento de una segunda cultura después de que conocí hace muchos, muchos años el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Uscari. Y los escritus por dentro, las maneras de tejer las reglas internas son distintas. Entonces, no conozco a Ciudadanos y me parece que lo que sí es coherente es explorar la cuestión de la transparencia, la cuestión de las reglas internas, los procedimientos internos. Y también, por supuesto, aquellas cosas que tengan que ver con lo programático, que me parece más sencillo. Me parece más sencillo cuando existen objetivos concretos que son visibles, que pueden ayudar a la ciudadanía de forma muy, muy concreta en este camino de regeneración que tenemos que hacer. Porque si no se nos va el país de las manos. Yo creo que en esas cosas hay que ir sin complejos y con naturalidad. Sin hacer nadie a nadie una OPA hostil, pero con mucha naturalidad. Maite, ¿piensas que en términos generales en los partidos se piensa demasiado en los nombres propios y se olvida que lo más importante es el fin, el interés general, en este caso España? Es que el autocontrol de los seres humanos es lo más complicado. Nos pasa en todos los ámbitos profesionales. También pasa en las radios, también pasa en los digitales, también pasa en los periódicos. Te sorprendería. Sí, incluso pasa en las familias. Los seres humanos tenemos un gen del ego que tenemos que intentar controlar. Y, bueno, pues a veces tenemos grandísimas broncas. Bueno, pues también, eso también es verdad. También luego somos capaces de encontrar salidas a los grandes problemas. Eso demostraría inteligencia. Estamos en esa dialéctica, ¿verdad? Y tenemos que estar en ella. Y tenemos que intentar tenerlo claro por lo menos una vez a la semana. Te planteo una doble pregunta, Maite. Dentro de UPyD, ¿se os ha escapado o se os ha ido de las manos esta polémica plantada por Sosa Wagner con determinados casi hasta insultos estas últimas fechas? Y la segunda cuestión en ese mismo sentido. ¿Rosa Diez es tan dictadora como algunos le acusan? Bueno, Rosa Diez no es nada dictadora, de verdad. Yo nunca he recibido ninguna instrucción de Rosa Diez ni del entorno. No te diré más, si existen a veces esas famas de que hay partidos donde hay más conflictos, en UPyD, hay mucha democracia interna y por eso hay más lío. Pero es que ejercer la democracia es complicadísimo, hasta en las familias. Por eso suele haber una tendencia al decisionismo, por ejemplo, en las familias, con los chiquillos. Es que no puedes aplicar, tienes que hacer una cierta representatividad, tienes que decidir mayorías y minorías. Cuando se decide, cuando se postula y existe la posibilidad de hacer listas como las que existen en UPyD, pues se compite y el elemento de competición hace que cuando compites quieres ganar. Y a veces la gestión de la frustración cuando no se gana, sobre todo entre gente tan apasionada como somos los españoles, puede tomar un cariz un tanto complicado. Pero eso es así precisamente porque existe toda esa posibilidad de debates internos y de postularse para cualquier cargo, cualquier afiliado. O sea, la democracia interna genera más conflictos que el decisionismo de otros partidos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y sinceramente, por ejemplo, en el caso de las diferencias que tuvimos ideológicas, y estas fueron ideológicas en la votación a Juncker, Sosa Wagner ejerció su libertad, pero es que además de eso nos presionó intensamente, mucho más que el partido para que votáramos como él. O sea que ejerciendo la libertad, pues cada uno tiene su propio perfil. Pero te puedo asegurar que a mí en UPyD no me han presionado nunca para nada. Han respetado de forma muy, muy singular mis decisiones y la manera en que he ido encaminando este camino que estoy haciendo con ellos. Por cierto, Maite, ¿tú vas este fin de semana a ese consejo? ¿Tú participas? No, no, no. Ah, no eres miembro todavía del comité, claro, claro. No, no, he solicitado la afiliación. Ya. Me imagino que tendrá un... Anda, casi te dicen que no. Anda, casi te dicen que no. Pues vaya lío. No, yo creo que no, que no va a haber ningún problema. Bueno, grano no hace granero, pero creo que en este momento los ciudadanos, yo me comprometí porque pensaba que la situación que teníamos nacional e internacional era muy, muy complicada y creo de verdad que, bueno, que quienes tenemos además cierta experiencia en tratar con nuestro propio ego y en esta gestión de las frustraciones que tiene la vida política y profesional, pues creo que nos tenemos que animar. Nos tenemos que animar a intentar mejorar la calidad de nuestras instituciones también, desde aquellos lugares donde podemos ejercer nuestro derecho más activo de ser ciudadanos y de ser políticos. Maite Pagazortundua, nueva, dentro de muy poco, afiliada a UPyD, eurodiputada. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a todos. Bueno, la suerte la necesitamos todos. Claro que sí, claro que sí. Un beso y gracias. Sí.